Estaba durmiendo 7 y media de la mañana y un camión se chocó la pared de mi pieza. Parece que venía a marcha atrás, según lo que dice el camionero. ¿Se derrumbó parte de la pared sobre tu cama? Sí, parte de la pared sobre mi cama. Yo estaba durmiendo, escucho el golpe, y cuando escucho el golpe me despierto y todos los escombros y ladrillos grandes cayeron sobre la almohada. ¿Tenés alguna lastimadura, alguna herida? Un golpe nomás en la espalda, pero nada grave. ¿En qué momento te diste cuenta que te había pasado eso? Sí, cuando escuché el golpe del camión. ¿De dónde es este camión? ¿De qué empresa? De Martín, la empresa que está haciendo las cloacas ahora. ¿Y qué te dijo el chofer? No, no dijo nada del chofer. Dijo que venía a marcha atrás nomás y que se le escapó el camión. Otra cosa no. ¿Crees que a pesar de esto que te ocurrió tuviste suerte, que fue un milagro, que no te pasara nada? Sí, demasiado, porque los ladrillos están en la parte que hubiese estado en mi cabeza. Tuve mucha suerte. ¿Alguien te vino a asistir? ¿Se comunicaron con vos desde la empresa? No, desde la empresa no. Mi tío fue hasta el hospital y llamó a una ambulancia para que venga a verme los golpes. ¿Cómo quedó tu habitación? Destruí. Mi habitación quedó, está rota la ventana, vidrios, todo roto. ¿Y cuando tomaste conciencia, qué pensaste, qué sentís? Y nada, bronca, porque no sé si me la irán a arreglar o qué. Es algo que cuesta mucho hacer una pared hoy en día. ¿Está rota la ventana? ¿Está rota la ventana? ¿Está rota la ventana? Gracias.